Un nuevo cuerpo ha sido encontrado entre los escombros de los dos edificios que se derrumbaron este lunes en pleno centro de Marsella. Con este deceso ya son cinco las víctimas mortales. Una lista que podría aumentar ya que aún no han sido localizados cinco vecinos y tres viandantes que paseaban por la zona. Las críticas ahora se tornan hacia el ayuntamiento ya que los vecinos piensan que era una catástrofe anunciada. Los inmuebles de antigua edificación se desplomaron por razones todavía por determinar. Uno había sido clausurado y el otro contaba con informes desfavorables. Los bomberos ya habían intervenido en este edificio del número 65 porque el corredor interior se derrumbó. Tengo el vídeo, los inquilinos tuvieron que ser evacuados, vi gente saltando por la ventana. Bloquearon la calle en medio día y hoy ya vemos lo que ha pasado. Desde la catástrofe las autoridades francesas anunciaron que la búsqueda podría durar varios días ya que los escombros acumulados llegan hasta los 15 metros de altura.